La vida de la carne, la vida interna, a mí, esa es toda la catequesis que debemos dar a toda la vida. Si eso lo formamos, lo entendemos y creemos, pues eso es lo que nos da la capacidad de bautizarnos. Aquel que niega a Jesucristo, que niega y que no cree, pues es un poco raro que se bautice, ¿no? Entonces, esa es la catequesis que uno puede dar. Uno puede dar así, sencillamente, lo que uno ha aprendido, ¿no? Sobre todo ustedes que son más adultos.